Música Tengo ganas de matarme y de romper el tambor, tengo gas, la de embalarme pero no tengo valor ¡Vamos! ¡Aboraciel! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Aboraciel! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Aboraciel! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Aboraciel! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Aboraciel! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Arre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A reír! ¡Vamos! ¡A guagiar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡A guagiar! ¡Vamos! ¡A reír!